Semana 2 de embarazo, el momento decisivo. En esta semana se produce la ovulación. Como todos los meses, tu ovario expulsará un óvulo, que se dirigirá por las trompas de falopio hasta el útero. Si en este momento un espermatozoide consigue fecundar al óvulo, surgirá una nueva vida. Hay señales que te permiten identificar el momento de la ovulación y ayudarte a reconocer tu periodo de mayor fertilidad. Aumento del moco cervical, adquiere una textura elástica y viscosa. Aumento de la temperatura basal, temperatura que tiene nuestro cuerpo nada más despertar. Intensifica las relaciones sexuales, es tu momento de mayor fertilidad, es decir, los días con mayores probabilidades de quedarte embarazada. Busca el peso ideal, un peso ideal aumentará las posibilidades de quedarte embarazada. Empieza a tomar suplementos de ácido fólico, intenta que sea al menos un mes antes de quedar embarazada. Suscríbete y cliquea la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de tu embarazo. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.